¿Qué es la no obligatoriedad del cobro de los salarios a través de los sistemas digitales? Esto levantando algunas críticas que había tenido el anteproyecto, digamos, en cuanto a que vulneraba un poco la posición del trabajador. Con este cambio en que ya no será obligatorio, pero que la iniciativa es del trabajador, creo que salvaguardamos justamente a la posición más débil en la relación laboral. ¿Esto no lo contempla actualmente el anteproyecto que sea el trabajador? Así como está, puede darse la posibilidad, o señalan algunos actores, que se puede dar la posibilidad de que el empleado sea, digamos, obligado, entre comillas. Entonces, el cambio, este giro, permite salvaguardar primero el derecho del trabajador. Gracias. 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 Gracias.